A las 8 de la mañana, 22 minutos, llegó el señor alcalde del municipio de Remedios, en el nordeste del departamento, John Jairo Uribe. Alcalde, bienvenido, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, Felipe, Andrea, Paula, Juan, y cada uno de los televidentes que en estos momentos están conectados con el consejo de redacción. Muchas gracias por la invitación que me han hecho y feliz de estar acá en este importante programa. Las gracias para usted por sacar el tiempito de acompañarnos. Alcalde, a propósito de las cifras y lo que estaba comentando ahorita, Paula, que hicimos el comentario bueno, y hay también un asunto medio en vilo, y es el tema de la votación y la participación política, además la garantía de ese derecho para esa comunidad, de los habitantes del corregimiento carrizal que está, esta situación de Remedios y el paso a Segovia. ¿Cómo va ese asunto? Porque una de las inquietudes desde el momento inicial del proceso, bueno, y en esta coyuntura es, entonces, ¿qué? Porque aquí hay un tema, no sólo de decidir quién será su alcalde, sus concejales, sino además de unos tributos que son importantes para el municipio. Hay unos temas bastante complejos con todo este tema limítrofe que hoy tiene a Remedios y a Segovia en una dificultad, pero más a los habitantes de estos sectores. Si vamos a hablar del tema que se viene ahorita el 29 de octubre, estamos en esa dificultad que no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Hemos tenido ya dos comités de seguimiento electoral, donde el último fue el pasado lunes, donde tuvimos la reunión con ejército, policía, registradora, personería municipal y todos los que hacemos parte del comité, porque nos toca mover ese puesto de votación de Carrizal, que en estos momentos, por el informe del IGAD, ya es territorio de Segovia, pues no puede estar las mesas de votación en este corregimiento. Tenemos dos opciones. Una es para la vereda Lejanías, que queda más retirado todavía de Cabecera Municipal, y la otra es Cañaveral. Nos dice el coronel del ejército que es imposible para ellos poder cubrir este otro puesto de votación, o al moverlo de allá, porque no tienen suficientes unidades, porque las que tienen en Carrizal no se pueden mover, porque ellos están ahí también en protección del ETCR. Entonces, es una dificultad. Sabemos que es el derecho al voto un derecho fundamental, y que el día de mañana estaremos en Yolombó, donde habrá un comité de seguimiento electoral subregional, donde también va a estar el Ministerio del Interior, Registraduría Nacional, Departamental, y todos los alcaldes de esta subregión. Bueno, acá la preocupación es mucha, porque tenemos 1.360 personas inscritas para votar en Carrizal. Montan alcalde. A ver, vamos entonces por conclusiones y claridades. Hoy Carrizal es Segovia, entonces la gente Carrizal votará por alcalde, consejo y demás en Segovia. Y el punto de votación es de remedios, y hay que moverlo. Pero la gente de estas veredas que usted está contando, alcalde, entonces antes, ¿dónde votaban? ¿No tenían puesto o dónde tenían que salir? ¿O salían a Carrizal? Exactamente. Con la creación de este puesto de votación, era más cerca para ellos inscribir sus cédulas en Carrizal y no salir a la cabecera municipal. Acá hay una dificultad grande, y es que muchas personas pueden quedarse en el limbo, van a estar en el limbo, porque no van a tener hoy el censo que nos hace el DANE, nos dejó por fuera del CISBEN a muchas personas que son de Carrizal y de las otras veredas aledañas, entonces ya no tienen CISBEN, ni de Segovia ni de remedios. Entonces, cuando se haga ese cruce, ¿de dónde puede votar? No van a tener dónde votar. Entonces, es la dificultad grande que hoy vive nuestra comunidad de la zona rural y que hoy le pedimos, sí, a la Registraduría Nacional que nos resuelva esta problemática que hoy tenemos con cada uno de ellos. ¿Cuántas personas, entonces, alcalde, no tendrían dónde votar? ¿Más de 1.300? Son 1.300 y algo que están inscritas para votar en el corregimiento de Carrizal. Ahora, otra dificultad es que tenemos entendido que Segovia no los va a acoger como corregimiento, sino como vereda. O sea, pasaría de ser corregimiento a una vereda del municipio de Segovia. Bueno, alcalde, y la vereda Arenales, esa situación de desplazamiento, de enfrentamientos de grupos ilegales, ¿cómo está ahora? Es una vereda que es del municipio de Segovia, por lo tanto, no tengo como toda la información porque sí es un... ya es territorio segoviano, no porque haya quedado en esta dificultad que hoy tenemos con el IGAT, sino que siempre ha sido el municipio de Segovia. ¿Y la presencia de autoridades en el nordeste, ¿cómo está mejorado? ¿La presencia de...? ¿De las autoridades? Sí, e incluso, a pesar de las dificultades que hay a nivel nacional, porque esto es a nivel nacional, Remedios, Segovia, Vegachí, ha tenido un fortalecimiento de fuerza pública, especialmente de ejército, porque en el tema de policía sí está bajo la presencia de ellos, pocas unidades, y son municipios que han ido creciendo cada día más y más dificultad para nuestra fuerza pública. Alcalde, regresando a ese tema del diferendo limítrofe, aquí no solo está el tema electoral, también el de los recursos, como lo decía Felipe al inicio de su presentación. ¿Qué representa esto para Remedios, el ya no tener al corregimiento Carrizales y que pase a Segovia? Sí, representa... A ver, nosotros, hablo de esta administración municipal, hemos hecho inversiones importantes en estas veredas, en este corregimiento, donde invertimos en una vereda que se llama El Carmen, una construcción de una escuela totalmente nueva y ahora pasa a ser del municipio de Segovia. Estamos a punto de hacer entrega prácticamente ya terminada la segunda etapa del colegio de Carrizal, una inversión bastante alta, y ahora también pasa a ser del municipio de Segovia. Acá no podemos pensar solo en el tema electoral, acá hay que pensar en que estas comunidades, bien o mal, no han querido pertenecer al municipio de Segovia, ellos manifiestan querer seguir siendo del municipio de Remedios. Toda la inversión que se ha hecho, y todo, porque es un territorio bastante rico, en minería, también hay ganadería, entonces la afectación es bastante grande, créanme que es bastante grande. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto le aportaba el corregimiento a las finanzas del municipio en esos renglones económicos? No, a ver, acá hay una dificultad grande, porque de una u otra manera, este es un territorio que, si bien la minería no es legal, es informal por el momento, toda esta economía se mueve para el municipio de Segovia, o sea, para el municipio de Remedios poco, porque está más cerca del municipio de Segovia que el municipio de Remedios, pero de una u otra manera, sí hay una afectación para el municipio, porque vamos a, no son nada más estos 1.300, podemos hablar de unos 4.000, 5.000 habitantes que ya no están para el municipio de Remedios, entonces también empieza ese ingreso que nos llega del gobierno nacional, también va a disminuir, porque vamos a perder habitantes. ¿Cuánto es esta disminución? Porque hablemos claros, o sea, aquí hemos tenido alcaldes que hablan de unas fiestas enormes, se gastan millones de pesos en fiestas, o sea, en estos días me decían, no puedo hacer fiestas, no tengo plata, tengo plata a ustedes. ¿Cómo así no vamos a tener fiestas? No va a haber fiestas porque no hay recursos, me decía el alcalde, adicionalmente tienen un tema complicado con algunos empleados de la administración municipal, ¿en qué momento se desfinancia el presupuesto alcalde? Y lamentablemente se va a ver con personas que van a tener contratación de servicio hasta cierta época sin acabar el año. Bueno, este es otro tema también difícil que hoy vive el municipio de Remedios, es un recurso bastante importante que dejamos de percibir por el impuesto al oro de lo que anteriormente era Frontino Gold Mines, luego pasa a ser Gran Colombia Gold y hoy es Arismayni. El municipio de Segovia hizo una reclamación, un derecho de petición donde manifestaba que el impuesto al oro como lo estaba recibiendo Remedios Segovia, 50% para Remedios, 50% para Segovia, no era justo porque las frentes de trabajo estaban en Segovia, más no en Remedios. Ahora, Providencia está en el municipio de Remedios, el silencio está en el municipio de Segovia, pero el silencio ha trabajado internamente en el socavón, subterráneamente, en el municipio de Remedios. Es más, hoy hay afectaciones en viviendas que son del corregimiento de la Cruzada que pertenece a Remedios con minería que se ha hecho desde el socavón del silencio. Entonces, la reclamación que Segovia hizo para mí fue una reclamación, digámoslo así, injusta, pero sin embargo, la empresa Aris Mining hoy accedió a entregarle, sin un estudio técnico, sin hacer un trabajo oficioso, sin llamar a la Administración Municipal de Remedios, dice listo, la Administración de Segovia dice el 80% para Segovia y el 20% del impuesto al oro para Remedios. Remedios y Segovia recibíamos aproximadamente como municipio entre 1.700 y 1.800 millones de pesos mensual de impuesto al oro. Hoy a Remedios le llegan aproximadamente mensual, varía porque también el oro, hay momentos que está caro y hay momentos que de pronto sacan más que otro. A Remedios nos está llegando aproximadamente entre 150, 180 millones de pesos mensual cuando recibíamos 1.700, 1.800. Ahí entiende uno alcalde que se descuadraron las finanzas. Sí, claro, entonces ahora sí, la comunidad pide fiestas y yo los entiendo porque durante muchísimos años se hicieron las fiestas una vez, un alcalde tomó la decisión de hacerlas en octubre, pero normalmente se han hecho en el mes de diciembre. Yo en el primer año por pandemia no la pudimos hacer, que teníamos impuesto al oro, pero no la pudimos hacer por pandemia. El segundo año estábamos en pospandemia, tampoco fue permitido hacer las fiestas, pero en el año 2022 y este año 2023 ya es por falta de recursos. Acá uno tiene que hablar la verdad como es, porque la dificultad es grande. Yo no puedo sacar recursos de donde no tengo para poder tener a satisfacción a un pueblo sabiendo aún que vamos a tener o que hoy tenemos dificultades para hacer inversiones sociales en el mismo municipio de Remedios. Entonces, hoy estamos en esa problemática jurídica. Yo ya esto lo llevé jurídicamente porque tenemos argumentos muy claros y que los vamos a demostrar jurídicamente por qué hoy estamos haciendo una reclamación, por qué hoy Remedios no está recibiendo lo que debe ser y que la empresa tendrá en su momento que responder con una retroactividad desde el año 2022. Alcalde, escúseme, lo interrumpo. ¿Y quién lo acompaña en esa reclamación? Al tanto de toda esta realidad está la gobernación de Antioquia. ¿Quién está ayudando para esa reclamación? ¿Qué en sus términos? ¿Tocaría evaluar otras posturas? ¿Qué dicen los mineros? ¿Qué dice Segovia? ¿Pero en sus términos pareciera justa la reclamación? Sí. A ver, nosotros con Gobernación de Antioquia, Secretaría de Minas, hemos pedido un informe porque es que pasa algo muy particular. La empresa a nosotros nos presenta un informe mensual, pero a la Gobernación de Antioquia, directamente a la Secretaría de Minas, le pasa un informe mensual que no coincide con lo que nos presentan a nosotros. Entonces, ahí estamos evidenciando de que acá hay fallas, que acá se están cometiendo errores, pero también se están cometiendo injusticias, porque estamos hablando de un tema netamente social. Yo estuve hace 15 días aproximadamente, entré a las profundidades de la mina El Silencio y entré a las profundidades de la mina Providencia, pero era hasta donde ellos nos permitían entrar. No nos permitieron entrar a todas las frentes de trabajo. Para poder hacer esos recorridos, necesitamos meses, porque es que esto es una ciudad interna. No en un día se hace un recorrido a la mina El Silencio que tiene casi 200 años y no en un día se hace el recorrido a la mina Providencia que tiene más de 50 años. Entonces, sin embargo, pedimos unos planos que ellos mismos nos enseñaron para entrar y nos decían por acá vamos a entrar a la mina El Silencio, por acá entramos a la mina Providencia, y pedimos los planos formalmente y ya nos dicen no estamos autorizados para entregarlos. Algo pasa y yo digo daré la pelea sanamente, jurídicamente, así sea que para esta administración municipal a la que yo hoy hago parte no pueda resolver ese problema, pero que el próximo alcalde que llegue, no importa quién llegue, pueda encontrar recursos para poder trabajar en su administración. Alcalde, lo de las fiestas con mucho pesar y mucho deseo de la comunidad, digamos, es lo de menos. Sería irresponsable que usted se embarcara en gastarse una plata por dar circo a una comunidad cuando las necesidades sociales son otras. El tema de fondo también con los recursos es qué otro se está afectando. Usted le está pudiendo cumplir a la gente que trabaja con usted. El plan de desarrollo se frenó por no contar con estos recursos cuando históricamente se traía ese ingreso de mil y punta mensuales y ahora son 180. Sí, hoy hay una dificultad. Nosotros hemos tenido problemas para poder pagarle a nuestros empleados. Normalmente se pagaba el día 30 o hasta el día 29 del mes, se pagaba porque teníamos con qué pagar. Hoy ellos mismos son testigos y yo sé que muchos pueden estar viendo en estos momentos y escuchando porque estamos también en la emisora Nordeste Estéreo, en estos momentos están transmitiendo. Un saludo para Nordeste Estéreo. Sí, un saludo muy especial para ellos, para Ailer, para Jota y todo ese equipo de trabajo. Nos hemos demorado hasta 10 días para poder pagar la nómina del mes anterior. Entonces, es lo que yo he manifestado. Yo no puedo gastarme, ahí sí es gastar, gastar un recurso para hacer fiestas cuando tenemos dificultades con las mismas personas que laboran en esta administración municipal. Alcalde, y hacer gestión con la fábrica de licores, con algún operador privado, llevar alguna orquesta, es decir, intentar compensar de alguna manera. Eso desconcentra un poco frente a lo principal que es lo social, pero es que chévere también sería poder hacer algo en compensación por las fiestas que no se podrán hacer porque no hay plata y eso es clarísimo. Se ha hecho gestión e incluso la misma empresa, Aris Mining, es la empresa que ha aportado a las fiestas anteriores en otros periodos, pero esta vez no hay como ese buen relacionamiento o al menos no hemos tenido ese acercamiento. Y yo digo, hombre, hoy también tengo que pensar en el alumbrado navideño, que es algo que une las familias, que hace que el turista vaya al municipio de Remedios porque los alumbrados han estado bonitos, hay personas que han manifestado, no necesitamos ir a Medellín para ver los alumbrados, los alumbrados de Remedios están bonitos. Entonces, son dos situaciones en las que yo hoy estoy bastante triste. O sea, tiene otro dilema, o hago fiesta o alumbrado y tendrá que usted enfilar baterías más bien a buscar recursos con otras empresas para sacar el alumbrado adelante. También es otra opción que estoy buscando. Porque las fiestas, hoy un artista, bueno, yo digo así, Remedios es un municipio que somos exigentes. Sí, usted lo puede llevar a cualquiera. Yo no puedo llevar a cualquiera. O llevamos... Ah, un buen artista vale 35, 40, 50 millones de pesos y hasta más. Un buen artista vale 100, 120. Eso depende del artista. Es que piensa uno, fábrica de licores, lipoexpress, la minera, pues un esfuerzo entre varios y algo podría hacerse. ¿Algo más? Porque nos queda un minuto para cerrar con el alcalde. Sí, alcalde, en medio de tantas dificultades, pues usted también ha logrado sacar obras importantes adelante. Sí, muchas. ¿Cuáles destacaría? Yo hoy destaco, hay obras muy importantes, hemos entregado 50 viviendas totalmente gratis a 50 familias, 30 rurales y 20 de la cabecera municipal. Hoy estamos a punto de entregar el estadio o la cancha municipal que era polvo, era tierra y la vamos a entregar sintética con graderías, con cubierta. Qué bien. Sacudete al parque que es un proyecto bonito. También entregamos la ludoteca municipal. Son muchas obras que se han hecho en el municipio de Remedios a pesar de las dificultades financieras que hemos tenido. Y las personas dirán, pero ¿cómo lo ha hecho? No, logramos aprovechar como llamamos los paisas las vacas gordas, esas vaquitas gordas del presupuesto que nos llegó 2020, 2021, logramos sacar muchas obras adelante. La comunidad, y sé que muchos de pronto hoy están inconformes porque no pude llegar a otros sectores, pero yo me iré en cuatro meses tranquilo porque creo que no soy solamente yo, un equipo de trabajo que me rodea, mi esposa, mis hijos, mi familia que siempre están ahí y que me han ayudado primeramente Dios a sacar esta administración municipal juntos por Remedios adelante. Pues alcalde, hagamos algo, hoy nos interesaba mucho saber la situación de Carrizal, el tema de votación, de tributación, de seguridad y por supuesto esta problemática con las finanzas en el municipio que lleva a tomar la decisión de no poder realizar las fiestas en diciembre. Usted tiene cosas importantes para mostrarle, prometemos otra conversación aquí al aire en el Consejo de Redacción para que nos dediquemos un poquito a revisar la ejecución del plan de desarrollo. Hoy se agotó el tiempo pero lo volvemos a invitar al alcalde. Exacto, y nos metemos una campañita al alcalde para que la gente con las empresas que estén allá busquemos recursos para alumbrados. Perfecto, yo les agradezco Felipe, Paula, Andrea, doctor Felipe, doctor Juan, les agradezco por la invitación y yo sé que el tiempo acá es muy corto y que hay mucha, como decimos nosotros, hay mucha tela para cortar, pero es importante contarle no sólo a la comunidad remediana que ellos saben la situación sino también a Colombia entera cómo es la situación hoy del municipio de Remedios, tampoco todo es malo, hay cosas muy buenas, el orden público ha mejorado nuestro municipio de Remedios, desafortunadamente el año anterior fueron casi 70 asesinatos, este año gracias a Dios no, sí, sí han habido pero gracias a Dios no va tanto como fue y esperamos que terminemos que es lo más importante en estos momentos las próximas elecciones el 29 a nivel nacional que termine de la mejor manera en paz y que cada uno de los candidatos puedan hacer esos recorridos donde quieran entrar sin ninguna dificultad necesitamos gobernantes para que esto pueda salir adelante que así sea alcalde gracias por acompañar